Que te casas linda prima he oído comentar He sentado sonriendo sin poderme controlar Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar Nuestros juegos amorosos hace varios años Ya que me cogió de sorpresa que te vayas a casar Linda prima con un nombre tan vulgar Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora Tan pronto te decidiste Me contaron las razones, me dijeron la verdad Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición Que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no Linda prima se marchitará tu flor Me parece que su fasto no sirve de gran remedio Porque es basto y te llenará de tedio mal negocio Linda prima como siento que al final te hayas vuelto interesada Y también convencional Me permites linda prima el derecho de dudar Yo dudo que lo que mereces Si yo podría con crepes te lo dará Ese hombre con quien te vas a casar Linda prima, ese hombre tan vulgar Mal negocio Mal negocio linda prima como siento que al final Te hayas vuelto interesada y también convencional Me permites linda prima el derecho de dudar Dudo que lo que mereces yo podría con crepes te lo dará Ese hombre con quien te vas a casar Linda prima, ese hombre tan vulgar